El IBEX avanza y se acerca a los 9.300 puntos, lo que lo hace ante las subidas de Enfe y las pérdidas de Telefónica. Las miradas se centran en el comité del CAT. El comité se celebrará esta tarde tras el cierre y todo apunta a que más móvil entrará en el IBEX por técnicas reunidas. Destaca también la subida de hasta el 3% que está protagonizando el petróleo tras el incendio de un petrolero en el mar de Oman. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con un moderado rebote. Pueden seguir informados en bolsamanía.com